La música andina colombiana continúa presente a través del festival Cuyabrito de Oro, el cual a pesar de la pandemia continúa convocando los talentos infantiles de toda Colombia. Conozcamos cómo la virtualidad se ha convertido en su mejor aliada. Amo esta tierra donde nací, soy colombiana hasta morir. Papi, yo quiero volver a encontrarme con amigos. Uno conoce a los amiguitos, se van y no vuelve a saber nada de ellos. Y entonces yo le dije, hagamos un evento, un concursito así pequeñito, pequeñito. Y entonces yo le dije, pues si usted le va a hacer, hágale, yo le doy uno de mis sueldos. Y hagámoslo, hágalo, hágalo usted, yo le apoyo, pero lo hace usted, yo no. Y eso con algunos amigos, Mauricio Rollave, César Castrillón y el grupo Bambú en ese tiempo. La gobernación nos prestaba el sonido, Bavaria nos puso la tarima. Eso fue muy divertido en el Parque Uribe. Allí nació el primer Cuyabrito de Oro. En cuanto a las modalidades que hablaba, el Cuyabrito tuvo que ampliarse a otros ángulos para que fuera creciendo. Empezamos con la modalidad vocal, que hoy en día tiene, dependiendo de la edad, la vocal A, que es hasta los 11 años, y la vocal B, que es de los 11 a los 14 años. Y se creó también la modalidad duetos, esa cantidad de duetos que hemos visto en los eventos, en el Mateo Ibarra, cuando Natalia los invita allí, nos hizo abrir ese espacio a esa modalidad que es bellísima. La modalidad instrumental, que es una sola con los niños hasta 15 años, así si le damos la amplitud allí a los 15. Canción inédita, que es abierto, no hay límite de edad, lo único que se requiere es que las canciones tengan temas aptos para que los niños canten. Y la modalidad, que es una de las más vistosas, es baile por pareja, donde los niños bailan nuestra música. Es muy bello, de verdad. La verdad, esta cuarentena aquí en casa y en Cuyabrito de Oro, digamos que la hemos revertido de éxito, diría yo. Lo he dicho varias veces, un poco, la hemos revertido de éxito. Incluso antes de empezar, ya pasamos la primera versión de Cuyabrito de Oro, el domingo. Y cuando digo esto, de que la hemos revertido de éxito, ha sido tanto por nuestra misión en casa, por el trabajo que le hemos desempeñado y por lo que hemos aprendido alrededor de lo que hemos visto, de lo que ha venido sucediendo, de lo que soñábamos nosotros. Empezamos a ver, bueno, ya tenemos los clasificados en Boyacá, quién puede acompañar a este niño, en el valle, quién puede, en Caldas, en Antioquia. Y fuimos encontrando esa cantidad de amigos que tiene Cuyabrito de Oro dentro de la música, que se fueron anexando para acompañarlos. Y eso nos revertía de grandes músicos. Las versiones que nos están mandando, solo dejan entrever que los papás, los familiares, los que están ahí alrededor de ese núcleo familiar, han venido trabajando en el organizar el escenario, en que el niño esté lo mejor presentado, en que la casa esté de fiesta para Cuyabrito de Oro. Yo pienso que es muy valioso, muy valioso. ¿Cómo no darle paso a que un niño que puede ser talentoso y que a veces no sabemos que está, darle la posibilidad de que se adhiera a la música? Más a la nuestra, a estos ritmos que nosotros hacemos, andinos, colombianos, a sus mambucos, a sus pasillos, para que ellos muestren allí ese talento que tienen y que como familia, como núcleo familiar, se unan para que la música sea parte de sus vidas. La edición número 19 del Cuyabrito de Oro llegó a la virtualidad, para continuar fomentando el amor por la música. Recuerden seguirnos a través de nuestras redes sociales y suscribirse a nuestro canal de YouTube, La Crónica del Quindío. Gracias por ver el video.